En mis ojos cabe todo el dolor del mundo, en mi vientre cabe todo el amor del mundo. De mis pechos beben todos los niños del mundo, todo el temor del mundo en mis manos cabe. Mi garganta anida todos los cantos del mundo, y mis pasos llevan todo el cansancio del mundo. En mi piel se esconde el sol entero del mundo, la sangre entera del mundo, de mi cuerpo sale. Abrazo lo poco que tengo, lo tanto que tengo, lo cierto que tengo. El brillo en tus ojos, la tos, los antojos, el miedo y el sueño, el acorde que toco. Los tantos anhelos, el calor del fuego, la sal y el deseo, la miel en los dedos. Es aquello innombrable, en mi voz todo cabe. Mientras pierna guarda todo el placer del mundo, entre abrazos ahogo a los llantos profundos. No hay temor ni rabia, solo instantes confusos, arriesgando despega entero el valor del mundo. Mi voz es más grande que el cielo, más sabio que el viento, humilde y eterno, constante y sincero, directo y certero. Más fuerte que el fuego, ya no tengo miedo, ni frío en los huesos, mi calor en ese pelo. Abrazo lo poco que tengo, lo tanto que tengo, lo cierto que tengo. El brillo en tus ojos, el brillo en tus ojos, la tos, los antojos, el miedo y el sueño, el acorde que toco. Los santos anhelos, el calor del fuego, la sal y el deseo, la miel en los dedos. Aquello innombrable, en mi voz todo cabe.